Muy buenas a todos, bienvenidos a Cardboard Commons. Soy Pauper Mage y me dispongo a jugar una partida, una partida simple, con el mazo azul-negro Exium Control que ha diseñado recientemente Shafa Wafa 5, David Shaffer. Vamos a ver qué tal funciona. Esta es la lista que juego ahora mismo. Como veis es un mazo que intenta aprovechar la función de Boyukabog con las Karus para devolverlas a la mano, volverlas a bajar y mantener el cementerio del oponente limpio. Nos interesa utilizar Exium, que es una carta que permite a cada jugador recuperar una criatura del cementerio, por lo tanto, cuanto más limpio esté el cementerio del oponente, pues menos provecho sacará de esa funcionalidad. Y en base a eso, pues, nuestros finishers son... Son Ulamox Crusher y Muldrifter. Reaprovechar Muldrifter nos permite coger mucha profundidad de mazo. Bueno, ahora mismo esta mano, pues, claramente es muy mala, porque con una sola tierra, un mazo de control va a sufrir muchísimo. Aquí tenemos un par, tres Exium, un Compusive Research. Uff, tampoco es demasiado buena. Tampoco es demasiado buena. Pero un Mulligan a 5 tal vez es demasiado agresivo. Voy a quedármela. Voy a quedármela. No es demasiado agraciada. Pero bueno, a ver qué pasa. Vamos a bajar... Esta. Vamos a solver por aquí. Dado que no he hecho nada, aprovecharemos para escalar ahora una tierra. Será una isla, por si acaso recibimos algo. Desconozco si nos va a cortar Compusive Research. Pero imagino, imagino que no. Por si lo ha cortado. Era claramente muy arriesgado. Pero hay veces que, bueno, las cartas de robo no reciben el corto. Bueno, pues nada, ahora tocará esperar un poquito. Tiene toda la pinta de ser un Delver, lo que tenemos enfrente. Así que Igon y Warp pueden ser buenas piezas. No tenemos nada de escarbar, así que nada, nos toca aguantar. Bueno, esta mano con tres exiúms era demasiado arriesgada. Está claro. Los cintuais me hacen pensar también en un mazo de control, simplemente, un monoglue de control. Bueno. Cinco, seis, siete. Este mazo no va a rendir bien. Con tanto acción. He hecho una mala lección. Bajo tierra. Tierra. Voy a traer mi pantano. Pro hit. Voy a esperar un turno más para que por lo menos podamos intentar bajar la serra y titarlo o algo así. Ya va a implicar que voy a tener que descartar, que obviamente voy a descartar un exiúm, y el jugador ya va a conocer nuestra táctica. Pero no se me ocurre ahora mismo nada mejor. Debo intentar al menos sacarle provecho a las cartas que tengo en mano. Es un mazo de control azul puro y duro, ¿eh? Puro y duro. Molderifter. Bueno, podemos hacer Molderifter y si lo corta, pues hacer un exiúm. Lo corta. No sé si dejarle que lo corte. Voy a dejarle que lo corte. Bueno, al menos le hemos quitado un par de cortas. No sé si arreglar con las flechas. O conexión. 4 y 3-7. Bueno, puedo dejar pasar un turno. Me gustaría al menos tener algo más de mana. Pero que si dejo pasar demasiado tiempo, también le doy más opciones a él. Yo creo que lo suyo es arriesgarnos un poco ahora. Sigue y todo ahora con... Sigue y todo ahora con... Sigue y todo ahora con... Bueno, me han dejado entrar. Para darle un uso a los Agony Warp. Ahora conozco. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ver. Cuatro, cinco, seis. Bueno, yo creo que las dos cosas son interesantes, pero ahora mismo lo más interesante sería un mechizo. Lo voy a sacrificar. Sacrificar. Voy a apagar al negro. Robo una carta. Bajo tierra. Y ahora voy a hacer... Yo creo que es mejor dejarlo así. En el siguiente turno ya obtendré algo para intentar asegurar el Exium. No puedo fallar el tiro del Exium esta vez también. Spire Golem. Vamos a dejarlo caer. Pire Charm descarto una carta. Descarto una carta. Pues... Pues, pues, pues... Probablemente... Esta. Vamos a ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Él entiende perfectamente que es muy importante, con lo cual pues no me deja bajarlo. Voy a acabar por lo menos con su... ... los Parigolem. Bueno, vamos a dejarlo. Porque después probablemente ya intente el Exium. Dos... No sé qué es más sensato. Bueno, voy a jugarlo ya. En fin, ya acabo para él. Es una criatura gratuita. Bueno, están bastantes cortas. Estamos hablando de tres de los cuatro counters. Ya están gastados. Los Excludes, que es posible que tengan algunos más, no les sirven conmigo porque yo no los invoco directamente. Vamos a ver, tres y dos, cinco. Tiene dos cartas en mano. Vamos a hacer un proof. Un proof. Un proof. Si tiene un corte, tendrá que usarlo, para no tener que descartarlo. Muy probable. Y si no, pues bueno, por lo menos... ...sabemos que tenemos un poco más de vía libre. Yo descarto dos. ¿Qué van a ser? Creo que me voy a quedar Dimir. Acuiduct. Un Drifter. Lo suyo sería sacarle un doble provecho. Voy a descartar Serreti Tarros. Priority me puede valer ahora. Voy a descartar Mold Drifter y Serreti Tarros. Probablemente no sea la mejor decisión, pero... Dos repeals. Dos repeals. Bien. Vamos a apagar esto para hacer un preordain. Muy bien. Vamos a ponerlo... ...arriba y esto también arriba. Bajo esta tierra y me devuelvo Boyuka. Boyuka o una isla normal. Voy a ver Boyuka. Así. Bien. Los enfrentamientos de control... ...pues siempre son más... ...más largos, menos dinámicos. Eso es así. Vamos a ver. Una carta en mano. Cuatro y uno cinco... Vamos a intentar... Tengo seis... Tengo para hacer... A ver. Sí. Vamos a intentar invocar... ...un Moldrifter. Vamos a intentar invocar... ...un Moldrifter. Le ha venido a corta. Todavía no le ha venido a corta. Roba otra. Un tercer thing twice. Un tercer thing twice. Termina cayendo. No ha venido a corta. No ha venido a corta. Una acción para el otro Moldrifter. Este, por ejemplo. Y robamos dos cartas más. Bien. Bajamos... ...esta tierra. Y cedemos el testigo. Empieza... ...a mejorar un poco... ...la expectativa. En nuestro caso. Busca una carta más. Un Delver... ...que no puedo cortar, lamentablemente. Pero bueno. Podrá caer después... ...con unas flechas... ...si se diese el caso. Vamos a ver. Vamos a intentar... ...bajar las flechas. Entran. Bien. Con lo cual acabamos con... Delver. Atacamos. Intentamos invocar esto. Para acabar con su volem. Creo que voy a cortárselo. Porque si insiste... ...es porque le interesa... ...porque no tiene más criaturas en mesa... ...y no quiere perder la presencia. Acabo con él. Y bajo... ...esto... ...para limpiar... ...su cementerio. Bien. Bueno, parece que se rinde. Bueno, parece que se rinde. Podría haber habido un poquito más de juego... ...pero... ...claramente mi posición en mesa ha mejorado mucho. Tenía incluso... ...posibilidad de invocar un Unomox Crusher... ...computer research. Bueno, al final... ...hemos ganado la partida... ...a otro arquetipo de control como es... ...Monoblu. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hasta pronto.